Pero sobre todo, mandando un mensaje de que se puede salir adelante buscando el como sí, de que tenemos que trabajar como región. Esta región noreste de México, Texas, es muy potente. Y hoy se manda un mensaje, pues se puede decir que a nivel internacional, de que ya queremos darle la vuelta al COVID, ya queremos abrir fronteras, ya queremos que se restablezca el comercio, la frontera. Vean, aquí estamos en un outlet que debería estar lleno de gente, pero para eso se ocupa vacunar. Que este miércoles empieza un proyecto piloto para traerme a Loneses a vacunarse aquí a la aduana de Laredo. Vamos a iniciar con 1,500 vacunas el día miércoles y jueves de esta semana. Voy a venir personalmente en el primer autobús del convoy, junto con mi esposa, acompañando a la gente de Nuevo León. Si todo sale bien, que estoy seguro así será, porque hay un gran equipo de logística, podríamos ya el día 23 de agosto en delante, venir de manera periódica, diaria, a vacunar otros mil neoloneses diarios, hasta agotar un lote que ya tenemos de 25 mil vacunas de una dosis. Cada convoy, por así decir, de camiones por hora, va a ir acompañado de elementos de fuerza civil, de una ambulancia y ya tenemos el permiso de que los acompañen hasta Laredo, incluyendo el tramo de Tamaulipas. Cada camión va a incluir un enfermero y un médico. Gracias. 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 Gracias.